Vamos a lo que vamos, nos vamos a poner serios y vamos a tratar un tema del cual hicimos un vídeo, bueno, hicimos una sección en el podcast que extrapolamos a YouTube, donde hablábamos de una noticia bomba sobre los canvas, donde al final dijimos que era un fey porque era una advertencia a los fans, pero esta vez no se trata nada de eso, se trata de algo serio, se trata de algo que viene de una fuente de información de Universo Saint Seiya y habla de los canvas, y habla de algo que nos puede interesar o que puede abrir ciertas esperanzas sobre el futuro de la franquicia o de una posible animación de la tercera temporada. Pero la persona que nos puede hablar de este tema no es otro que nuestro compañero Pollux. Y repito, esto no es ni ninguna broma, ni va de coña, ni es ninguna mentira, es algo que viene de una de nuestras fuentes de información. Así que Pollux, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, pues bien, como parte de las cuestiones que fui aprendiendo, pues gracias a fuentes que no puedo revelar tal cual, está la mención de las posibilidades de una tercera temporada de los canvas para que pueda ser producida. Ya hace bastante tiempo se escuchó que TMS había enfrentado problemas legales sobre el poder continuar con la producción de la tercera temporada que habría confrontado a Toei Animation con TMS en Japón. Resulta que aparentemente, según estas fuentes, insisto, dicho problema sí llegó hasta los tribunales, y en el juicio, quien habría ganado el final fue Toei Animation, lo que dejó a TMS inhabilitada para poder continuar con la animación de las siguientes temporadas, aunado a los problemas económicos de un producto que finalmente no tuvo buenos resultados contra la inversión realizada. Toei parece haber considerado parcialmente la animación de la tercera temporada de The Lost Canvas, pero los pobres resultados de la animación en cuanto a ventas y las bajas ventas de las únicas figuras que se realizaron por parte de Bandai hicieron que Toei no viera que este proyecto pudiera llevarse a cabo, al menos en este momento. Así que, de acuerdo a estas fuentes, eso sí me parece muy importante recalcarlo, cualquier cosa que hable de patrocinadores o que Kurumada es el que decide, no es verdad. O sea, realmente quien decide a este punto, en apariencia es la propia Toei, si es que Lost Canvas puede ser producida o no. O sea, TMS ya no puede, podría quizá hacerlo en una especie de asociación o algo así por el estilo, pero de acuerdo a estas fuentes, no hay interés por parte de Toei, al menos en este momento, para revivirla, y TMS no puede. Lo que sería interesante es saber cuándo, si se pudiera saber, cuándo salió la resolución de ese juicio, porque, como ya sabéis, nosotros, a través de Alberto Muñoz, de la Enciclopedia Sainsella, se habla directamente con TMS, y TMS, la última información que teníamos es que estaba buscando patrocinadores para poder relanzar los Canvas en Japón. Sí, porque eso dijeron en Francia, eso dijeron en Francia, en la conferencia que hubo, ellos dijeron que están listos para hacer la tercera temporada si es que consiguen patrocinadores. Y Toy Animation ha dicho, claro, y Toy, perdón, y Toy Animation ya ha dicho en un par de eventos, entre ellos creo que fue Barcelona, y creo que fue otro en Brasil, dijeron que en los Canvas lo tendría que hacer quien tuviera los derechos. Sí, también. Cómo quitándose el bulto Toy Animation, porque le preguntaron directamente si ellos iban a hacer en los Canvas, y Toy Animation se quitó lo que es el marrón de encima, y se lo extrapoló a otra productora. Dice, porque esto lo podrían hacer otras productoras que tuvieran los derechos, sin decir directamente TMS. Con lo cual, yo no digo que la información que diga Pollux sea falsa, ni muchísimo menos, la fuente es de fiar, pero habría que cogerlo con pinzas y saber exactamente en qué orden de fechas se realizó o salió la resolución de ese juicio. Porque si estamos hablando de que Toy Animation tiene la potestad para poder relanzar en los Canvas, tenemos en seguida para 5 o 10 años más, lo recuerdo. O sea que puede estar dentro de uno de los proyectos de lo que es la franquicia. Yo quería decir dos cosas, comentar por lo menos dos cosas de la información que trae Pollux. Una, yo recuerdo, estoy hablando de hace un par de años sobre esto, que había habido una información que decía que ya había habido algún problema legal entre TMS y Toy, pero por la cuestión de la distribución de la serie de los Canvas aquí en Latinoamérica. Por lo cual, TMS tuvieron que venderlo cambiándole el nombre por Guerreros del Zodíaco, no le permitieron usar lo de los Caballeros del Zodíaco, que es el nombre más conocido aquí en Latinoamérica y en gran parte de España y Europa. Pero el punto es que nunca se había dicho nada con respecto a un litigio allí en Japón. Otra cosa que quería comentar, que hay una historia entre TMS y Toy, y no siempre fue esta la que piensa la gente de la rivalidad por los derechos de Sensei, o porque Toy y esto, o porque TMS y aquello. Una época donde compartían incluso directores de animación, gente que trabajaba en diseño. Mucha de esta época se vio reflejada, por ejemplo, en la creación de una serie que también toca al creador de Sensei, ahora estamos hablando de Kurumada. En aquella época, TMS y Toy compartieron varios de los directores de animación para crear la serie de animación de BTX, otro manga de Masami Kurumada. Y no siempre fue una cuestión de rivalidad en el sentido de decir, yo tengo derecho a esto, vos no tenés derecho a aquello. Han compartido incluso algún que otro producto. Entonces, no me parecería raro, si esta información es verídica, que pudiera darse que se asociara TMS con Toy, y tal vez Bandai, haciendo una triple, digamos, entre empresas, para poder sacar adelante un proyecto. Si es que tienen la intención, eso ya no lo sé. Como bien dice Carlos, las informaciones que uno ha recibido en los últimos tiempos, es que TMS estaba buscando la forma de poder sacar adelante este proyecto consiguiendo más dinero. No sé por dónde viene la mano, no sé cómo está la cuestión legal en sí, porque uno desde aquí es muy difícil saberlo. Como siempre digo, en Japón es muy difícil llegar a conocer realmente cómo se manejan los productos, en caso de la animación, desde lo que son las productoras. Es muy difícil llegar a conocer todos los datos reales, porque es muy difícil que lo compartan también. Y en Francia le tiraron la pelota a Bandai, de hecho. Exactamente, también eso es lo que iba a decir. En Francia se nombró principalmente, no, ni siquiera a Toy, se le tiró directamente a Bandai. Bueno, pues sí, esta información como tal, ahora sí que se toma con cierta seriedad por las fuentes, pero sí habría que, o sea, hay muy poca información final respecto justamente a las fechas en las que todo esto haya sucedido. Las fuentes me lo comentaron más ya como una cuestión que ya había sucedido pues ya desde hace un rato, ¿eh? Pero lo que dijeron en Francia fue en julio, ¿no? Sí, hace poco. Sí. Porque la verdad, no sé hasta qué punto todas las informaciones que hemos tenido con anterioridad y tal eran del todo ciertas o no, porque esto ha sido pegar un volantazo totalmente, ¿sabes? Ahora cambia mucho la situación. Sí, yo creo que si hubiera habido juicio, yo no creo que TMS se hubiera atrevido a decir que están esperando nada más asociadores, ¿no? Claro, lo que nosotros tenemos claro son las fuentes oficiales que hemos corroborado. La primera, TMS, la cual nos dijo el primer año que estaba, bueno, que estaba esperando una confirmación o que la decisión la tenía que dar curmada y este segundo año, el cual nos ha dicho que estaban esperando tener patrocinadores. Luego también conocemos la opinión de Toyen y Mession, los cuales han dicho que la pelota está en el tejado de aquellas distribuidoras que tengan los derechos y luego también lo que dijo TMS, si no me equivoco, en Francia, ¿no? Lo que estabais comentando antes, donde le tiró los trastos a Bandai. Con lo cual yo cogería con pinzas esta información, que si una información ahora tienen en cuenta, sí, pero yo la cogería con pinzas. Pero bueno, nos lo han dicho y tenemos que contarla. Sí, en realidad no fue TMS, más bien fue un director de animación y... No, la directora de animación y unos diseñadores o productores, no me acuerdo quién eran, fueron ellos los que nombraron a Bandai, más que nada. ¿Pero de TMS? Fueron en representación de TMS. No, obviamente fueron en representación de TMS, pero no fue ningún directivo de TMS quien lo dijo. Fueron ellos que en algún momento trabajaron en el proyecto Los Canvas. Bueno, en todo caso son los que saben. Bueno, en todo caso, como dice César, en todo caso, tenemos que contrastar la fuente que ha dicho Pollux, la información que ha dicho Pollux, con lo que ya sabemos que está ahí, o sea, que es público y notorio. Eso es lo que tenemos que contrastar. Y bueno, choca un poco de frente. Esto, a mí lo que me recuerda es el triángulo de las Bermudas, ¿sabes? Todo el mundo habla leyendas, habla historias, habla misterios, habla... Pero realmente no hay una información firme, ¿me entiendes? Todos son comentarios que hace gente. Lo único que sí sabemos, que yo creo que por lógica tiene que estar ahí, es el hecho de que no es rentable, o al menos tal como se planteó, no es rentable. Yo creo que a partir de ahí, todo lo demás es irlo cogiendo, como tú has dicho, con pinzas y no dar nada por sentado, salvo que oficialmente se dé una información al respecto. Yo creo que más bien va la cosa por ahí que otra cosa. Y lo de la rentabilidad de la serie es algo que uno ya, yo me acuerdo de las viejas épocas de los foros, ya uno por momentos sospechaba, porque por ejemplo, lo primero que uno notaba era que Bandai solo sacó dos figuras. Algo muy raro para lo que uno venía viendo de Sencilla, que constantemente sacaba de figuras de todo lo que se iba viendo en la animación y todo lo demás. Después la cuestión, con el tiempo se fue viendo, por ejemplo, lo de las ventas de los DVD y lo demás, que tampoco fue un número demasiado alto, diría hasta bastante bajo. Entonces uno si ve desde ese punto se daría cuenta que ahí hubo algo. Pero también es cierto que otras series tampoco han tenido, y no me refiero solo a Sencilla, tampoco han tenido ventas brutales, y sin embargo de alguna manera u otra se han terminado o se han buscado la forma de seguir adelante, cambiándole, por ejemplo, que en vez de OVA pase a ser serie de televisión, o en vez de serie de televisión a OVA, o al revés, o yendo de otra manera, o terminándolo con alguna película. En el caso de los Kamba hay algo, no sé, muy extraño, incluso con las informaciones que uno fue obteniendo aquí en el programa, que fuimos debatiendo aquí en el programa, muchas cosas suelen escucharse demasiado raro. Lo primero de lo que la decisión la tenía curumada después que estaban buscando patrocinadores, ahora esto, que es esto que trae Polo como información. Ya es algo que incluso ya se había rumoreado por mucha gente durante años, esto de que Toy le había ganado un juicio, y por eso TMS no podía seguir con la serie. Ya se había dicho incluso hace años esto, yo ya lo había escuchado en algunos que otros foros hace años. De otra manera, sobre el tema de la rentabilidad, en el caso, por ejemplo, de las figuras, diste tú, estrellamente salieron dos figuras. Sí, estrellamente salieron dos figuras, pero creo que también incluso cometieron un error en el lanzamiento de las figuras, que con el tiempo han ido corrigiendo. Aunque se verá que la fórmula no es sagrada, porque en el caso del leño de los santuarios no funcionó, pero en el caso, por ejemplo, de Solofold, lo vimos que funcionó muy bien, que fue sacar los dorados primero. Los Kama arrancaron con Tema, y luego arrancaron con Cagajo. Cagajo sí, es un personaje espectacular, y todo lo que quieras. Y es querido. Es muy querido, sí, pero no tiene, por ejemplo, el peso que tiene un dorado. Y realmente era un personaje que tampoco sale tanto, como para tener una de las primeras figuras. Yo creo que ese tipo de decisiones son las que fueron estropeando mucho los Kama. El hecho también que se le dan por OVA en la televisión de pago, muy minoritaria. Yo creo que fueron muchos errores que se cometieron, que después se han sabido corregir, al menos Toysia ha tenido la vista de no cometer esos errores que cometió TMS al lanzar la serie. ¿Por qué? Porque ha hecho todo lo contrario. Ha hecho una serie muy populista, que las ve mucha gente, que las puede ver, incluso sacrificando el hecho de los derechos, ya que en el caso, por ejemplo, de SoloFull, la regaló directamente a través de plataformas online. Entonces, yo creo que ese tipo de decisiones hicieron que un producto de tanta calidad quedara, digamos que relegado y que no tuviera, a lo mejor, un peso económico como tenía que haber tenido un producto de tanta calidad. Y de alguna manera, o sea, hablando de la rentabilidad, ¿habrá habido alguna consecuencia también para ir bajando la calidad de la producción para otras series de Sansella? Es más, una pregunta al aire que estoy haciendo. O sea, dado los resultados, no se obtuvieron muchas ganancias. ¿No será también parte de las causas por las cuales también Toei ha reducido el estar invirtiendo en la producción en otras series animadas como Caballeros del Zodíaco? O sea, en este caso, de Caballeros del Zodíaco. Lo que pasa es que lo de Toy viene más que nada ligado a la película, a Overture, me parece, más que a Los Campas. Lo de Los Campas, Toy lo puede tomar como una afirmación de que hay que tener cuidado con la cuestión de invertir mucho dinero en la producción de Sansella por la cuestión después de recuperar lo que uno invierte. Pero yo creo que, recordemos lo que fue la saga Hades, cómo cambió desde el cielo al infierno en la calidad de animación, sobre todo. No tanto del diseño, pero sí la calidad de animación después de lo que fue Overture. Ahí se notó muchísimo. Yo creo que ahí empezó el golpe bajo definitivo para lo que uno quisiera, que es la calidad de animación para Sansella. Es raro que esté tanto tiempo salvacallado. No, no, os estoy escuchando. Es que el tema está tan masticado. Yo solo sé que todo el mundo miente. Que todo el mundo miente. Porque si es que Bandai se ha complotado con Toy para cerrar, a T-Maison no lo van a decir, bueno. A ver, yo esto lo tomaría más como una opinión personal del informante, basada en los rumores populistas, que era algo que él sepa realmente a ciencia cierta. Sí. ¿Vale? Porque sí que nosotros teníamos constancia de que había habido este tipo de litigios por parte de Toy hacia TMS, ¿no? Eso lo teníamos nosotros sabido por otras fuentes. Porque en un principio, además, cuando TMS decide hacer los canvas, Toy no le da importancia. No le da importancia porque lo considera un spin-off y piensa que no van a tener éxito. Y al verse el tremendo éxito que tiene, muy superior al que ellos habían tenido con Hades, con la calidad que se esperaban y la buena acogida de los fans, es cuando dicen, hostia, espera, aquí hay quien esto no puede ser. Y es cuando ya empiezan a poner trabas. Sin embargo, los derechos, los derechos creativos, los derechos de imagen, en ningún caso le pertenecen a Toy, le pertenecen a Kurumada. Como creador, ¿cómo diría? Posee los, ¿cómo se dice la palabra? Los derechos creativos de la obra, ¿vale? De hecho, una cosa, Salva, una puntualización a lo que estás diciendo. Yo creo que a Shiorite Shirogi, cuando estuvo en Francia, le pidieron que hiciera un caballero del gallo, por el tema de que estaba en Francia, y dijo que eso podría hacerse, pero que iba a tardar porque tenía que pedirle permiso a Kurumada. Para validarlo. Para que él lo autorizara. Exacto. Realmente, Toy no tiene los derechos de Sansella. Es Kurumada el que cede sus derechos para la creación de... Bajo su supervisión. Exacto. Exacto. Si os fijáis, además, todos los personajes de los campas guardan similitud con los del manga clásico de Kurumada. Y luego, además, existe también que, digamos, legalmente, si tú te basas más en el manga que en el anime, tú tienes mucho más fácil para hacer. O sea, si tú haces un anime basado en los espectros y usas los colores de los espectros, que uso Toy, ahí puedes tener problema. Si os fijáis, TMS, en todo momento, las armaduras oscuras son de un azul muy oscuro, muy plano, no tienen los mismos colores o la misma multicoloridad que tienen los espectros en la saga clásico. ¿Por qué? Porque así está basado en el manga de Masaga y Kurumada donde son armaduras oscuras. Y puede usar ese diseño de espectros, pero ya no está usando el color que está usando Toy. Mientras esté basando en el manga de Kurumada y Kurumada como propietario intelectual ceda sus derechos, pueden hacerlos. No podrían si se basaran en el diseño de algo que tenga que ver con el anime, lo cual ya tienen los derechos cedidos. Kurumada, Toy, no podrían usar caballeros con exactamente la misma armadura, el mismo color de pelo, las mismas curvaturas. Ahora, en cuanto le cambie un poquito el diseño, podría utilizarlos, porque puede decir perfectamente que está basado en el manga. Si os fijáis, por eso las armaduras de los caballeros de Teoro en los Kambas no son iguales a las de Toy, a las de Singuaraki. Son muchos más tipos de armaduras medievales, más cuadradas, parecen que estén gordos. Sin embargo, es el mismo diseño de la armadura del caballero. ¿Por qué? Porque intenta romper con Toy y asemejarse más al manga. Así que... O sea, es como un trabajo de los chinos. Exacto. Sí, sí, pero legalizado, porque tiene el visto bueno del creador o del propietario intelectual. Con lo cual, es posible que Toy haya querido meter mano ahí, pero además que eso lo conocíamos nosotros ya por otras fuentes. Pero en ningún caso eso podría llegar a ningún puerto. Así que, esta persona, sabiendo yo quién es, de dónde viene este comentario, es muy probable que sean rumores que él haya ido antes sin llegar a tener todo completo, a tener las últimas informaciones, y que él, por su cuenta y por sus propias pensamientos, joder, qué difícil es decir la fuente, lo haya comentado, ¿vale? Yo, de hecho, en algún momento también le comenté al respecto de, pues, cuál era el papel de Kurumada dentro de todo esto, ¿no? a final de cuentas y él me dijo que realmente uno debe de ver esto como lo que lo ve Toy, que es un negocio y que para Toy, realmente, Caballeros del Zodíaco no es otra cosa más que un negocio más, no se trata de una historia especial ni mucho menos, es una franquicia para la cual se le va a sacar dinero, de acuerdo a lo que él dijo, por supuesto. Eso es cierto, eso sabe. Y este, y él comentaba que realmente, o sea, Toy buscaba tener el control de todo esto, que Kurumada sí tiene ciertos, ciertos, digamos, ciertos poderes, pero que en un último caso, o sea, en un último caso ya lo que es en producciones animadas, sobre todo, no tenía necesariamente la última palabra que Toy... Exacto, pero porque él una vez da los derechos, él cede sus derechos creativos, una vez que él ha cedido sus derechos creativos, lo que hagan con eso, y ahí ya no puede meter mano. Pero él sí puede autorizar que se haga una cosa, que eso cuadra con lo que habíamos dicho anteriormente, porque legalmente es cierto, o sea, es así como funciona la propiedad intelectual. Sí, claro, no, no, iba, yo lo que iba al final de este comentario, porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, es que Toy, precisamente por la manera como tiene catalogado a Caballeros del Zodíaco, es de la opinión y según esta fuente, dice que se los comentaron tal cual, Toy no tiene intención de dejar de producir en un buen rato Caballeros del Zodíaco y que van a producir tanto como les sea posible mientras ellos puedan ganar. Entonces, ellos no ven un final cercano para la historia y que de una o de otra manera lo pongan a descansar un rato o no, ellos pretenden que la historia continúe más allá de lo, incluso de lo que vaya saliendo del manga. Mira, yo voy a decir una cosa, ya con esto vamos a entrar ya a la recta final. La única franquicia a la cual Toyinemesio le tiene cariño y porque es una gallina de los huevos de oro es One Piece. Sí. Porque yo pienso que es la única franquicia que tiene Toy Animation de serie animada a la que le tiene un mimo y un especial cariño y a la cual le dedica muchísimos recursos. Pero porque es una gallina de huevos de oro. Y actual... Tampoco tanto, porque tengo un amigo que está muy enganchado a One Piece y cada dos por tres me viene con un ¡Estos hijos de puta de Toy! ¡Joder! La parte esa del cómic que estaba que te cagas en el manga y así es ¡Esa puta mierda! En Japón tienes hasta pinballs en los aseos tienen gomas tienen todo en el metro Tienen una planta entera dedicada a gente en cubículos una planta entera de un edificio gente metida en cubículos dibujando One Piece a saco O sea, es increíble Si eso no te lo discuto Pero lo que es Toy Animation Pero lo que es Toy Animation Ya ha bajado la calidad Si no te digo que no Pero la prueba está en que no tiene cariño por franquicias como Dragon Ball que le tiene añoranza pero no cariño con franquicias como Dragon Ball o Saint Seiya es por la bazofia que nos están metiendo No, ya, ya Ya no por la historia Perdona, ya no por la historia sino por la animación y el dibujo Si no te digo eso no te lo voy a discutir nunca pero lo que pasa es que ahora One Piece es la serie de moda y en cuanto pase de moda recibirá el mismo tratamiento que hemos recibido nosotros por parte de hoy Esto lo tengo seguro O sea no es que le tenga cariño es que da dinero Sencillamente es eso Y cuando deje de dar dinero Bueno, no cuando deje de dar dinero Cuando deje de dar tanto dinero ¿Qué pasará? Está de moda Claro Cuando deje de estar de moda es entonces cuando le darán la patata como nos han dado nosotros O sea, no nos equivoquemos Vamos Y como dicen del canal S de Deporte y si crees que estoy equivocado demuéstramelo ¿Sabes por qué? Porque vamos eso es así Yo en este tema pues personalmente no sé cuánta veracidad hay en las palabras de la fuente No digo que dude de ella tampoco Pero sí que es raro Sí es raro en el conjunto de todo A lo mejor la fuente se confundió de ciertos términos quizás fue un juicio no por los derechos en sí mismo de los canvas sino a lo mejor el derecho de distribuirla yo qué sé vaya usted a ver Que se tenga constancia como yo decía hace un rato por lo menos de lo que yo puedo decir es de un juicio por la cuestión del nombre para la distribución en Latinoamérica o en otros países que usen ese mismo nombre que era la cuestión de los caballeros del Zodíaco Esto sí lo sé y sé que fue así pero más allá de esto Mira a mí es que esto todo hay que cogerlo con pisa ¿Vale? Porque a mí fuentes diversas fuentes de diversos ámbitos hablo de diferentes tipos de distribuidoras o de gente metida dentro del merchandising a nivel tamasi ¿Vale? Cada uno me habla de una cosa diferente ¿Vale? Y hablo de conversaciones privadas de chats de whatsapps de mensajes de facebook comentando ¿No? Oye pues que ten cuidado con esto porque esto esto realmente es cuestiones legales Oye ten cuidado con esto porque esto a lo mejor es que es curumada el que tal Oye ten cuidado con esto porque esto es no sé qué O sea recibimos tanta información de fuentes se puede decir perfectamente aunque no decimos nombres de fuentes oficiales recibimos a veces tanta información contradictoria entre ellas que Salve y yo lo hablábamos un día que lo que pensamos que es un poco de todo Es que es complicado Sin decir las fuentes Claro tío Es que es muy difícil ¿Vale? Que realmente ha habido un juicio que realmente curumada tiene algo que ver que realmente hay problemas con la distribución O sea ya empezamos a pensar que que todo lo que nos cuentan es tiene su parte de verdad y su parte de de exageración o de mentira no voluntaria o sea que no lo cuentan porque es lo que ellos creen Pero claro son tantas personas Por lo que han entendido Claro son tantas personas de relevancia de relevancia importantes que nos dan una información diferente que al final Salve y yo lo que pensábamos es que es una mezcla de todo o sea es una amalgama de todo y que todos tienen razón en parte Kurumada tiene poder de decisión que ha habido un juicio entre medias y bueno y otras cosas que no voy a decir ¿Vale? Pero pero que tiene que ser algo como esto porque si no es inexplicable o alguien miente o a las fuentes oficiales les están mintiendo Eso también puede ser exacto Pero también deberíamos estar acostumbrados ya al secretismo que tiene Toei A eso lo que diga lo que dice José también todo tiene un origen allí en Japón que es lo que yo decía hace un rato estas productoras se manejan así es muy difícil saber realmente cómo le va a la serie al 100% o si es un éxito o si no es un éxito o cómo se manejó ellos tienen por supuesto porque tienen ese derecho al tener que vender un producto las cuestiones cómo la manejan entonces es muy difícil llegar a saber totalmente todo lo que pasa y entonces uno recurre a lo más cercano que tenga a estas productoras y muchas veces le dicen una cosa después te dicen otra y como dice Carlos también puede haber algo de exageración siempre la hay entonces todo termina muy difuminado uno no termina sabiendo exactamente todo lo que pasó tal vez es mucho más simple de lo que uno termina pensando total que estamos como al principio si no si al final al final es eso estamos estamos siempre vamos a intentamos explicarlo y todo demás pero al final lo único que podemos hacer es especular y especulamos con las no voy a decir las mentiras que dice Toei sino con el secretismo que tiene Toei no vamos a avanzar nunca se va a avanzar o sea Toei dice lo que dice cuando lo dice y como lo dice y porque lo dice y porque le sale de los huevos o porque le interesa decirlo por mucho que intentemos eso nosotros siempre y esto lo sabemos confiamos en nuestras fuentes porque normalmente no nos suelen fallar pero lógicamente ninguna información es a un 100% fiable porque al final no tenemos nada porque Toei no nos da esa información o sea igual que hablábamos antes de que Toei al universo se escucha si podemos lanzar un mensaje a Toei pidiéndole pues eso que nos aclare qué es lo que pasa qué es lo que va a pasar o que nos dé algo de información pero vamos sabemos de antemano que Toei para estos asuntos hace tripas corazón se coge se calla y tenemos lo que tenemos lo poco que tenemos y la información escasa que nos puede llegar sobre todo al 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 fan no solamente de habla castellana al fan brasileño al fan mexicano al fan estadounidense internacional exacto internacionalmente yo creo que en Japón viven como en una especie de burbuja ellos lo misan ellos lo comen y el secretismo es impresionante hace un rato estaba viendo en la televisión lo que están experimentando con las con las impresoras 3D y y estaban hablando de un Japón de que en Japón es todo secretismo absolutamente de todo cómo van avanzando en el en en los proyectos que hacen con con pues para generar una oreja por ejemplo con con productos químicos para poder diseñar en tres dimensiones y y en el tema de yo creo que del manga de Toei pues funciona igual Toei o muchas de las empresas japonesas que que tenemos acostumbrados ellos tontos no son porque son super listos saben cómo 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 hacer las cosas como como está diciendo marion el espionaje industrial es super importante y para ellos yo creo que 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 estas chorradas porque al final nosotros lo vemos como chorradas para ellos es una cosa que lo magnifican y y y el secretismo y el contra menos se sepa mejor y te saco lo que yo quiero y tú vas a estar ahí jodido y esperando a que yo te diga algo o yo te saco una serie o yo te saco una película o yo te saque lo que tenga que sacar yo creo que cuando estuvimos el año pasado en Barcelona hablando con 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 el productor de la película de la llena del santuario si hablabas con él si le hacías preguntas y y si saben cómo cómo escaparse y escaparse de todas las preguntas que le podíamos hacer que él se se viera comprometido o que Toei se viera él como que Toei no pudiera no pudiera contestar por 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 porque Toei le vendría por detrás o sea el japonés en este caso yo creo que es demasiado reservado pero creo que son así o sea la vida yo creo que todos los japoneses son reservados tienen su cultura es como los chinos igual tienen su propia cultura y si 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 te dicen todos sí que sí amen pero pero ellos con lo suyo no es más y a n bien ah e Gracias.